Y ahora los invitamos, las invitamos a ver el trabajo que nos preparó nuestro colega Miguel Martínez sobre la exposición Cien Fridas para Frida que se inauguró ayer en París. En el prestigioso Distrito 3 de París, Francia, en donde se encuentran las galerías de arte y escaparates con los diseños de moda más famosos del mundo, se presentó la exposición Cien Fridas para Frida. Este evento es para homenajear los 115 años del nacimiento de Frida Kahlo y fue organizado por el artista, pero también promotor cultural, Fernando Aroche. Pensando hacia futuro, vi lo de que ya se venían los 115 años, yo dije hay que hacer algo por los 115 años, que es importante celebrarlo y que mejor lugar que París, porque tiene esa relación que no conoce mucha gente de Frida con París, que fue el único país en el que vivió, aunque sea poco, pero en ningún lugar permaneció tanto tiempo. Se trata también de una exposición colectiva en donde participan 145 artistas mexicanos y extranjeros de todas las edades. Usé la técnica con una pluma, con tinte negro y con papel normal. Me tomó tres días pintarlo, dibujarlo. Dibujé más de 100 flores para ese dibujo. Pienso que su vida es la originalidad de su obra a través de los años. Este encuentro que celebra Frida Kahlo, la artista mexicana con mayor reconocimiento mundial, tiene un carácter especial debido a que las obras han sido realizadas expresamente para esta exposición. Esto tiene ya meses preparándose, de que se inició la convocatoria, tendrá como un año, y luego ya, porque además eso, nosotros no invitamos a los artistas a que saquen su obra que ya tenían hecha de Frida, porque muchos artistas han creado cosas de Frida. No, nosotros convocamos y convencemos a los artistas de generar obras de profeso para esto. Pero estos 145 que son además de todo el país, de trayectorias, hay gente de mucha trayectoria, hay maestros de la FATIO, yo soy egresado de la FATIO. Otro de los artistas, Sergio Naranjo, nos cuenta a detalle cómo ha sido preparar su obra. Ahí son dos técnicas, una que es que se trabaja con la ilustración digital, y trabajar la imagen, dibujarla o sacarle sombra, y luego dividirlo por capas. Y luego lo incorporo, hice donde yo estoy elaborando el grabado de la flor en papel, que consideraba que era importante también sacarlo, y luego eso yo lo fotografío. Frida Kahlo no deja de ser un motivo de inspiración para los artistas. Esta capacidad de sobrepasar los pesares, los dolores, se quiere decir los fantasmas, y ella los trabajó a través de su arte, pero también individualmente. Ella nunca se rindió, nunca quiso, a través del arte, multiplicó mucho ese sentimiento. Desde París, Francia, informó para SPR, Miguel Martínez.